Hola amigos agricultores de Colombia y el mundo, hoy es 5 de mayo, estamos a 15 días del gran evento del Encuentro Internacional de Maracuyá y con esas preciosas mujeres que quiero que viven, haciendo hoy el día de cosecha para mercado nacional y para exportación. Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes, las personas, los consumidores, valoren el gran esfuerzo que se hace acá en toda una familia, porque desde la preparación del suelo hasta la cosecha es un gran esfuerzo que se hace para llevar con mucho amor cada uno de nuestros frutos. Aquí hay una inclusión hermosa y un gran ejemplo porque, para el caso, ellas se encargan de polinización, de fertilización, de soje. Entonces queremos que ustedes compartan y estén atentos porque dentro de 15 días es el gran evento, el 20 de mayo. ¿Dónde va a ser? En Granada Meta, Colombia. ¿A qué horas? Comienza a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y hay tres escenarios magníficos de Maracuyá. No se pierdan esa gran oportunidad de venir. Seguimos conectados con... ¡Para de los Ruf! ¡Para de los Ruf! Pasión. Soy sabiduría. Felicidad. Responsabilidad. Soy fortaleza. Soy alegre. Soy perseverancia. Soy amor. Soy actitud. Soy felicidad. Soy compañerismo. Soy alegría. Somos Passion Fruit. Soy un gran agricultor. Soy responsabilidad. Soy alegría. Soy alegría. Soy alegría. este sábado 20 de mayo al gran encuentro internacional de maracuyá no te pierdas esta gran oportunidad